Demasiado Emery en mover ficha, hay un relevo ahí en la punta del ataque Carrasco, que viene ahí atorcido el tronco para darle dirección a ese balón, se la lleva Vieto Queda ahí entre Coque, bueno, espectacular el argentino Le entró ahí Vitolo Que tiene una cartulina amarilla, se va a la calle Expulsión ahí de Vitolo Punto de inflexión en el minuto 60 con la expulsión del jugador Canario Iglesias Villanueva que deja con 10 al Sevilla Y ahí Unai Every que entiende que la expulsión es excesivamente rigurosa Ahí el listón lo dejó muy bajito el árbitro, ya mostrando desde buen principio Precisamente a Vitolo, la cartulina amarilla, ahí tiene un poco de fortuna Y de todo la falta es clara Hubo incluso mano de Coque pero involuntaria Y ahí Ha oído lo que ha dicho Unai Every Feo Seguirás Gracias.